El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Aventura, recibió en la mañana de este jueves a Sean T. Mai, miembro del Buró Político, presidenta de la Comisión de Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba. En el cordial encuentro, las partes destacaron el excelente estado de las relaciones bilaterales entre Cuba y Vietnam, de cuyo establecimiento se cumplirán 60 años el próximo 2 de diciembre. Asimismo, intercambiaron sobre el complejo escenario internacional caracterizado por la hostilidad imperialista contra las fuerzas revolucionarias y progresistas a nivel global. Al respecto, el compañero Machado se refirió a la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la aplicación plena de la ley Helms-Burton y otras medidas que pretenden derrotar a la revolución cubana, así como los daños y perjuicios que todo ello ocasiona a nuestro pueblo. La dirigente vietnamita ratificó la invariable posición del partido y del estado de esa hermana nación de rechazo al bloqueo estadounidense, así como la voluntad de la alta dirección vietnamita de continuar fortaleciendo los nexos de hermandad con nuestro país. Expresó su agradecimiento por las actividades celebradas en ocasión del 90 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam y el honor de ser el país invitado a la Feria Internacional del Libro. Acompañaron a la distinguida visitante, el embajador de la República Socialista de Vietnam en Cuba, Guyen Xun Tan y otros miembros de la delegación. Por la parte cubana estuvieron presentes Abelardo Álvarez Gil, miembro del secretariado y jefe del Departamento de Organización y Política de Cuadros, el Comité Central y otros dirigentes del partido.